Amigos, amigas, a esta hora de la tarde saludamos a Diego Montoya. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido a Debates, programa de Univalle TV. Buenas tardes, Oscar, buenas tardes a toda la audiencia de Univalle TV. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muchas gracias, muy amable, muy bien, Diego, muy querido. Diego Montoya es el director de un evento bien importante que se desarrollará en próximos días en nuestra región. Se trata del primer festival en Sala de la Cultura del Pacífico. Háblenos de este evento y cuál es su importancia para nuestro departamento y la geografía vallecaucana. Sí, Oscar, pues, a ver, te comento primero. Nosotros somos el programa Proyecto Oriente. Es un programa que está ubicado en el oriente de Cali y cuya misión es la inclusión social, aportar a la inclusión social a través del arte y de la cultura. Entonces, precisamente a través de esto, evidentemente somos unas fundaciones culturales, artísticas, conformadas por artistas que ya tenemos tiempo de trabajo. Entonces, hemos decidido, con el apoyo de una concertación que nos ganamos de Min Cultura, realizar este festival. Este festival tiene un doble sentido. Por un lado, es darle a la ciudad una nueva posibilidad. Ya tenemos el gran Petronio Álvarez, que viene ahora en agosto, que fundamentalmente es un festival musical al aire libre. Entonces, nosotros hemos decidido hacer un festival de sala que tenga que ver con todas las manifestaciones artísticas y culturales del Pacífico, de nuestro Pacífico. Obviamente, pues, nosotros en el departamento del Valle tenemos una franja muy importante. La idea con este festival es resaltar esta cultura, no solamente su música, sino sus danzas, su comadre o sus decimeras, y al mismo tiempo, el cómo esta cultura ha impactado a gente que no necesariamente pertenezca al Pacífico y que ya han empezado a desarrollar, en este caso, propuestas escénicas que tienen que ver con esta referente cultural. Entonces, por un lado, el festival lo que busca es eso, es agrupar todas las manifestaciones culturales que tengan que ver con nuestra cultura Pacífico y con este festival que se realizará cada año, pues, tener una muestra de ellas. Por otro lado, pues, tenemos una realidad que no es tan buena, pero que nos ha llevado también al festival, y es que por todo el tema de los desplazamientos, por el conflicto armado, pues, las comunidades negras se han venido, se han forzado, pues, a venir a Cali, o sea, hay que recordar que en este momento Cali que más comunidad negra tiene en Latinoamérica después de Salvador de Bahía y la primera en Colombia, así que podemos decir que Cali tiene más comunidad negra que Cartagena y Buenaventura juntos, y esto ha sido, pues, en un proceso muy corto de 20 años, y, pero al mismo tiempo, pues, que esta situación es el resultado de una situación muy dramática, también, pues, ha sido, digamos, positivo para la ciudad porque se ha enriquecido con la cultura de estas poblaciones, y es a partir de ahí, pues, que la mayoría de esta comunidad vive en el oriente de Cali y como nuestro proyecto está destinado para el oriente, nos interesa remarcar, pues, que está esta cultura en el oriente, que en nuestro teatrino nosotros vamos a promocionarla, y, bueno, pues, estos son los dos elementos por los cuales existe Sabor Pacífico, el primer festival de sala de cultura del Pacífico. Diego Montoya, ¿de qué fecha a qué fecha se extiende el festival y en qué sector se llevará a cabo? Sí, va, comienza el 12 de mayo hasta el 4 de junio, todos los fines de semana, viernes, sábados y domingo, viernes y sábado, es a las 7 y media, el domingo son infantiles a las 5, y será nuestro teatrino ubicado en el barrio El Troncal, la calle 34, número 10-115, allí será donde se hará. Nosotros tenemos una característica en nuestra programación, en nuestra circulación, y es que además de que pretendemos que nuestras funciones contengan la mayor cantidad de manifestaciones escénicas, es decir, teatro, música, circo, hip-hop, es una programación variada. También las emitimos en directo por las redes sociales, y eso ha sido un gran atractivo que nos ha convertido como la primera entidad en Colombia que está haciendo esto. Entonces, ya no es solamente que en la ciudad y en el departamento pueden mirar y pueden degustar nuestra cultura, sino en el mundo entero. Esto lo iniciamos el año pasado con Cultureando 2023. Cultureando, digamos, es como la marca, el nombre que tiene nuestra circulación. Y logramos que nos vieran hasta en Bangladesh, en Australia, en Nueva Zelanda, que no pensábamos que pudiera tener ese alcance. Entonces, esta es una de las características. Esto lo pueden ver por nuestra fanpage de Proyecto Oriente Sabor Pacífico en Facebook y en nuestra canal web saborpacífico.com, en internet. Presencialmente, pues, como ya lo vamos a hacer aquí en nuestro teatrino, la entrada es muy cómoda. Vale 15 mil pesos general, 5 mil pesos para estudiantes, como son unos precios absolutamente populares. Y, bueno, pues, esperemos que vengan a nuestro teatrino, lo conozcan y puedan degustar esta nueva faceta de la cultura pacífica en Cali. Además, Diego Montoya, cierto es que en el oriente de Santiago de Cali hay jóvenes con grandes condiciones artísticas, culturales. Hay mucho talento. Y es el mejor camino, creeríamos que es el mejor camino para sacar a estos jóvenes de la violencia y de la drogadicción. Hay mucho talento. Sí, 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 sí. De hecho, pues, consideramos que en cantidad es el sector de Cali en donde más artistas hay, ¿no? No es sino ver, por ejemplo, espectáculos como Delirio, El Mulato, En Sálsate, que tienen una gran cantidad de artistas y la mayoría viven aquí, en el oriente de Cali. Entonces, Proyecto Oriente, pues, se apuesta, ¿no?, por convertirse en una ventana que pueda mostrar el arte de toda esta juventud, ¿no? Y, bueno, los que no somos tan jóvenes también, ¿no? Porque hay mucho talento, hay mucho talento aquí en el oriente de Cali. Entonces, en este primer bloque de Cultureando, Cultureando, como ya te lo comenté, Oscar, nuestro proyecto de circulación es Festival Pacífico. Luego, ya vendrán otros bloques, ¿no? Pretendemos hacer el de hip-hop, que también hay hip-hop. Los grandes exponentes del hip-hop aquí en el oriente y la idea, pues, es a través de nuestro proyecto de circulación visibilizar este arte, visibilizar estas posibilidades artísticas y estéticas que hay aquí en el oriente, ¿no? Y que al mismo tiempo, pues, sea un lugar de encuentro para la gente, ¿no? También tenemos, asumimos nuestra circulación como un proyecto de formación de nuevos públicos, ¿no? Dado que, pues, nosotros estamos ubicados aquí mismo en el oriente, entonces, convertirnos en un punto de irradiación de tu cultura escénica para el sector. Diego, ¿cómo hacer para que el primer festival en Sala de la Cultura del Pacífico se sostenga en el tiempo? Pues, con muchas ganas, primero. No, bueno, o sea, esperemos que haya eco en las entidades estatales, ¿no? Digamos, esta vez tuvimos suerte por haber ganado esta convocatoria con Incultura, que realmente es a partir de ahí que decidimos hacerlo. Y también, pues, tenemos que hacer gestión. Tenemos que hacer gestión y asumir el proyecto como un emprendimiento, porque realmente a veces aquí es muy complicado la financiación de la cultura por parte del Estado. No la podemos asegurar, porque, pues, lo que son las convocatorias de concertación y estímulos es por concurso. Entonces, si hay suerte, pues, se gana. Obviamente, con un proyecto, pues, bien sustentado. Pero, bueno, estamos intentando con esta primera versión acercarnos hacia la empresa privada y ver cómo, pues, porque a fin de cuentas esto tiene que ver con la calidad, tiene que ver con nuestra cultura. Nosotros en Cali siempre hemos sido, pues, una fortaleza en el país en cuanto a lo que tiene que ver con artes escénicas, pues, el teatro, la danza, el circo, cuando existía el circo para todos aquí. Y grandes proyectos como los de Teririo, en Salsa, Tel Mulato, que solamente suceden en Cali. Entonces, pues, vamos a ver cómo lo logramos. O sea, por ahora, comenzar con el primero y ya veremos con este conjunto, con esta asociación entre empresa privada, empresa pública, entidades públicas, perdón, a ver cómo lo logramos. Y tal vez más adelante, pues, lograr tal vez una ayuda con cooperación internacional, que también existe esa posibilidad. Diego Montoya, director del primer festival en Sala de la Cultura del Pacífico que se llevará a cabo en el oriente de Santiago de Cali. Por favor, extiende a ustedes la invitación a caleños, caleñas, vallecaucanos y otras regiones de Colombia. Sí, invitamos a todos los colombianos precisamente por esta gran alternativa que nos dan las nuevas tecnologías. Para los que se encuentren aquí en Cali, pues, presencialmente, que vengan a nuestro festival Sabor Pacífico, que va a ser un festival de todos, porque a fin de cuentas, la cultura pacífico llegó para quedarse. O sea, la mejor prueba, pues, es el petróleo, que en este momento se ha convertido en uno de los festivales más importantes del país. Entonces, pues, bueno, aquí en el oriente van a tener la posibilidad de encontrar una partecita de la cultura del Pacífico. Y la gente que no esté en Cali, en el departamento, en el país, y aún en el mundo, pues, gracias a las grandes posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías, las redes sociales, pues, sí que nos van a tener ahí presentes, en directo y en diferido. Porque, por ejemplo, con Europa, que la diferencia horaria es tan grande, igual y con otros países, hay la posibilidad, pues, que queden los contenidos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de web. Entonces, quedan cordialmente invitados a Proyecto Oriente, a su teatrino, en el barrio El Troncal. Y, bueno, ya por redes sociales, desde la otra semana, pues, estaremos informando para que puedan comprar las boletas, para que puedan tener información de la programación de Sabor Pacífico. Bueno, se me volvió una última inquietud, ahora que usted lo exterioriza. ¿Las boletas dónde se pueden adquirir? Las boletas, bueno, directamente aquí en el teatrino, no, pero estamos organizando un sistema allí, si me pillando, porque va a haber un sistema mediante nuestra página web, saborpacífico.com, si entran allí, allí se pueden comprar directamente online. ¿Y ustedes en qué dirección están? Estamos en la calle 34, número 10-115, en el barrio El Troncal. Perfecto. El barrio El Troncal, para los que no se ubiquen, es, digamos, frente al parque de la calle. Entonces, pues, estamos relativamente, pues, cerca, muy buena conexión a nivel vial, por la autopista, por la carrera 15, por la carrera octava, por la calle 34, misma que atraviesa, pues, de norte a sur la ciudad. Entonces, por ahí se puede acceder muy fácilmente. Diego Montoya, director del primer festival en Sala de la Cultura del Pacífico. Seguro estoy, y si Dios lo permite, estaremos el próximo año aquí mismo, y por este mismo canal de televisión, hablando del segundo festival. Muchos éxitos, y hasta otra oportunidad. Vale, muchas gracias, Óscar. Hasta luego a todos, y bienvenidos a Sabor Pacífico. No se retire, Diego, no se retire, Paula. Muchas gracias al apoyo periodístico de Paula Naranjo. Amigos, amigas, no se retiren. El segundo volvemos con mucho más en Debates.